Zona Automotriz te invita a disfrutar tu verano. Antes de tu viaje, revisa bien tu porrita. Verifica los fluidos y cualquier ruidito. Y muy importante, revisa los neumáticos. Porque cuando proteges tu carro, proteges tu familia. Buen viaje, feliz verano. Zona Automotriz, todos los fines de semana en este canal. Te traemos todo lo que debes saber de tu auto o moto. Síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Zona Automotriz. Con ustedes, nuestros investigadores automotrices. Hola, ¿qué tal, familias? Le damos la bienvenida de esta forma al verano caliente 2024. Donde vamos a estar inmersos en una cantidad de contenidos automotrices útiles para los vehículos que se calientan en esta época. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de los lubricantes. Vamos a hablar siempre del cuidado que debemos tener a nuestro motor aplicando el lubricante apropiado. Por eso nos vamos a trasladar hasta ADNAT y nos presenta un producto extraña justo para ese cuido. Vamos a entregarles otro producto que tiene que ver con la protección de los inyectores. Esta es otra novedad en el programa, en el primer programa del verano. Así es, atentos porque hoy vamos a presentar al ganador o la ganadora de la pantalla Android, cortesía de Tami Store. Bueno amigos, vamos a iniciar Zona Automotriz. Un programa que viene espectacular. No se lo pierda. En este momento nos vamos, Gina. A las escenas de la edición anterior. Estas son las escenas de nuestra edición anterior. El propósito de nuestra visita es siempre mantener esa buena relación que tenemos con Autogop y asimismo capacitar a los clientes de Autogop, más que todo para que el cliente conozca un poco más. Hemos invitado al experto para que nos brinde la información que debemos saber. Las recomendaciones y las especificaciones que necesitan ese motor, ese diferencial, ese refrigerante que va a ir haciendo su trabajo. Uno de los 15 empleos más rentables en Estados Unidos, según se dice, es ser chofer de camiones pesados. El sacrificio que tienes que pagar es dejar a tu familia por varios meses. Por esa razón, Mario Latino se hace acompañar con su esposa Ivette, sus mascotas y a veces hasta el nieto de la pareja que acude a viajes cercanos. Pero el sacrificio vale la pena. Es el único trabajo, creo yo, que puede ayudar bastante a la mayoría de la familia. Un seguro es el servicio que venden las compañías aseguradoras, por medio del cual éstas asumen o minimizan los costos o pérdidas económicas a cambio de una prima. Vendemos para las cuatro compañías, Mister, MAFRE, América y Seguros La Física. Ahorita tenemos promoción, ¿verdad? Estamos promocionando la rifa de dos motos para el 20 de marzo. Este espacio se presenta gracias al apoyo decidido de... Excel Automotriz Repuestos Disauto Taller Soluciones El Guatuso Autopartes Managua Repuestos Autogo Taller El Taxista Servicios Fénico Taxi RL Taller La Bendición Y Cazapelas Repuestos Estas marcas líderes te invitan a brindarle los mantenimientos a tu vehículo. Son Automotriz Información útil Y de calidad Estas son las novedades de Zona Automotriz Esta edición es presentada por Eurol, nuevo lubricante premium en el mercado nacional, con características tropicalizadas para las diferentes marcas de automóviles. Nuestro director está con su representante para hablar de sus características. Miren amigos, en nuestro bregar, en nuestro trabajo automotriz, nos da gusto conocer los distintos productos que están entrando en el mercado. Hoy tenemos un producto de esos. Estamos hablando de Eurol, que fue presentado en nuestro programa de capacitación, de actualización para técnicos y mecánicos el día de hoy. Pero me encuentro con Evelyn. ¿Qué tal? Hola, Evelyn. 1. ¿Qué tal Colombia? 9 medical protección a tu motor. ¿Por qué? Porque EUROL tiene tecnología Ester, ¿verdad? Esta tecnología cumple como un aditivo que es sellador, que es un aditivo que se adhiere a las paredes de tu motor y por ejemplo en frío cuando nosotros encendemos nuestro motor dentro de los 5 a 10 segundos es donde esto tiene más de gasto, ¿verdad? Y es uno donde lo tenemos que cuidar más. ¿Por qué? Porque entre el 70 y 80 por ciento del daño del motor, ¿verdad? Está en las primeras segundos que el embrague en el arranque. Esto va a hacer de que ellos tengan más rozamiento. Así es, en seco. Así es. Gracias, Evelyn. A continuación voy a hablar con Amy, que es la representante de Mercadeo, pero también nos explica las calidades de EUROL para los vehículos del parque vehicular. Bienvenida. Hola, estimado. Gracias, ¿verdad? Por esta oportunidad de dar a conocer los productos de EUROL. Yo les voy a hablar acerca de esta línea. Como vemos, la viscosidad que tiene es 25W60. Esta viscosidad permite trabajar en los motores tanto como automóviles livianos y también de carga pesada, de turismo, comercialización. Son para motores que trabajan al día a día, ¿verdad? Hay distintas viscosidades, ¿verdad? Claro que sí, estimado. Hablemos de la tecnología. Ok. Su tecnología se llama GRX. Una tecnología que, aparte de su textura, aquí le voy a mostrar esta muestra, que es con una viscosidad, si ve, espesita y también es de color verde. Ajá. Eso es lo raro porque normalmente los lubricantes son colores amarillos, ¿no? Ajá, sí. ¿Y por qué verde? ¿Por qué verde? Porque tiene componentes de aditivos, lo cual es para anticorrosivo, antiespumante, antiespumante y también lubricante, es más espesito. Ok. Es más espesito. Y la prueba de él que se hizo fue en el Dakar, que se probó que era un SIF para, aparte de la doble certificación que tiene, que es el API y el ACA. Para explicar un poco, Dakar es una competencia de vehículos de alto rendimiento. Aquí tengo una muestra que nos acaba de hacer llegar a Denat, que es parte ya de la colección de zona automotriz. Este Toyota utilizó Eurol. Así es, para el año 2023, que fueron los ganadores. Ok. Toyota y Eurol, sobre todo. Y también, pues, seguimos hablando que, y en un solo producto, puedes atender, digamos, a los clientes que usen motor de gasolina y motor diésel. Ok. Tiene una gama completa. Claro que sí. Así que, amigos, como nos dice Eurol, ya está en el mercado con las distintas aplicaciones y viscosidades. Gracias, Eurol. Nosotros más adelante vamos a hablar con el representante de la marca Repsol, una marca que ya es conocida aquí en zona automotriz. Algunos de ustedes han visto las aplicaciones para motos, pero hoy vamos a hablar para vehículos. Más adelante, amigos, en unos momentos conoceremos la persona que se ganó esa pantalla Android. Un regalo que hicimos en el mes del amor para nuestros amantes de los carros. Más adelante en zona automotriz. Gracias a Tamis Store. Vamos a continuar con más. Son automotriz en las redes sociales y todos los fines de semana. 6.30 de entrada a la noche. En Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Sí, profesor automotriz. Y como curiosidad, Ina, quiero mostrarte unas imágenes inéditas de ese cementerio de autos clásicos que acaban de ser descubiertos en Estados Unidos. ¡Uh! Muchísimos años y nadie sabía que estaban esas bellezas ahí. ¡Guau! El paraíso para los restauradores, porque allí encuentran piezas que quizás no hayan recuentes de cualquier lugar. Exactamente. Por esa razón, este lugar ha sido desde ya cotizado por esas personas que tienen vehículos antiguos que necesitan partes. Para restaurar. Algunos restauradores, como Nelo Cantón, que les gustan todos esos vehículos, porque ahí, si ustedes se fijan, hay automóviles de todas las marcas de automóviles desde hace 40, 50, 60 años. ¡Guau! No cabe duda que va a ser muy provechoso para quien logre encontrar esa pieza que desea restaurar en un automóvil clásico. Bueno, Mario, pero te cuento que tenemos ya la muy buena noticia y vamos a anunciar al ganador o la ganadora de la pantalla Android que nos obsequió con mucho cariño, Tanks Store. Hubieron muchos televidentes no que participaron para poder ganar esta pantalla Android, pero solo uno fue el ganador y se trata de la dama Lucía Arribas. ¡Y felicidades! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades a esta amiga! Y a todos los que participaron, recuerden que son los autofotoristas siempre en promociones y sorpresas. Y a continuación, amigos, nos vamos a una sorpresa en este verano. ¡Adivinen quién viene! Destiny Entertainment te trae en Bacanal del Verano con Oro Sólido. 23 de Marzo en Plaza Macha, Maragua. Venta de boletos, Hotel Crown Plaza, Coctelería El Coctelazo y JJ Renta Car. Alternando Escándalo y Fusión 4. Informes al 868-56999. Bueno, mis amigos, seguimos en Zona Automotriz, el programa que es para ciudadanos comunes como usted y como yo, también para expertos y especialistas. Queremos agradecer a todos aquellos técnicos que participaron en nuestro evento de capacitación, de actualización acerca de lubricantes. El día de hoy estuvo genial. La próxima edición les vamos a traer algunas imágenes. Pero en este momento nos vamos a conocer el alma de Zona Automotriz, que es lo que hay y donde encontrar productos y servicios automotrices. Porque tu seguridad es nuestra misión. Somos Taller La Bendición. Realiza tu inspección mecánica y emisión de gases. En nuestro taller contamos con mecánica general, electricidad automotriz, venta de seguros para tu vehículo, lubricantes y accesorios, alineación y balanceo computarizado en 4D, limpieza y calibración de inyectores, taller automotriz La Bendición. Visítenos, kilómetro 14.5, carretera Nueva León. DINAMIC, te mantenemos en movimiento. Taller El Guatuso, amortiguadores y expertos en el tren delantero de todo vehículo. Somos especialistas en refacciones y construcción de buching, repuestos nuevos y aliviamos tu dirección con equipos modernos. Visítenos en nuestras dos sucursales, en Carretera Norte y las nuevas instalaciones. Taller Soluciones, El Guatuso. Experto es un programa de mantenimiento desarrollado por Excel Automotriz que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees con una vigencia de hasta 3 años y con un descuento de hasta un 20% en todos los mantenimientos que adquieras. Además, congela los precios de repuestos y mano de obra mientras esté vigente tu programa. Si tu vehículo tiene más de 3 años de antigüedad, te ofrecemos hasta un 25% de descuento. No esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización. Tu vehículo merece lo mejor. Conduce con confianza y llega a tu destino con seguridad. En Taller El Taxista somos expertos en alineación y balanceo, líderes en suspensión de vehículos, desde ajustes precisos hasta reparaciones impecables. Contamos con piezas nuevas en stock. Tu viaje suave y seguro comienza aquí. Visítanos de los semáforos de Sábana Grande, 100 metros al lago, a mano derecha, frente a Petrogas, costado norte. Llámanos al 88 78 46 16. En Casa Pelas somos un equipo dedicado a brindar la seguridad y calidad en tus compras en partes genuinas, llantas, baterías, lubricantes y accesorios. Casa Pelas Repuestos atiende tus pedidos en nuestra central telefónica o bien visitando las sucursales y agencias autorizadas en toda la república. Búsquenos en Casa Pelas. Suficiente garantía. Vamos a continuar con más de nuestro programa y nos vamos a trasladar hasta Viriamba. Mario se encuentra en la corredoría La Nacional y vamos a hablar de los distintos seguros que ellos ofrecen. Adelante, Mario. Gracias, Gina. Ahora nos vamos a la cuna del huehuense y también de nuestra reina universal, Cheney's Palacios. Sí, estamos en Viriamba por estos días con un clima muy agradable. Gracias por continuar con la información útil y de calidad. Miren, me encuentro con la representante de correduría La Nacional. Está aquí conmigo y me ha invitado a esta fresquísima ciudad de Viriamba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Una vez más, verdad, haciéndonos presencia a la corredoría de seguro La Nacional. Hemos venido al puesto de don Francisco Parrales Salas, un experto, verdad, en seguros. Coloca todos los seguros. Estamos hablando de seguros de fianza, seguros obligatorios, microseguros, seguro de automóvil, seguro de vida. Aquí lo tenemos, don Francisco Parrales. Mucho gusto, Mario. Aquí le prestan servicio a todos los ciudadanos de esta zona. El seguro obligatorio, fundamentalmente, es como el número uno. Aún así, también tenemos para full cover lo que ya se señalaba, pues, anteriormente. Bueno, es importante que usted sepa, amigo, de esta zona, que si usted adquiere su seguro con La Nacional y aquí los distintos servicios que ellos prestan, hay una gran oportunidad muy pronto, ¿verdad? Porque veo que aquí hay una linda moto que puede ser de cualquiera de ustedes. Exactamente. Y ahora, pues, que se acerca el 20 de marzo, la tercera ripa, donde se van a estar ripando dos motocicletas que la van a ver ahí, nuevecita de paquete. ¿Verdad? No es ficción. La tenemos aquí en nosotros, en nuestra agencia. Bueno, nada más agradecerle, en primer lugar, a este prestigioso programa. Digamos, la proyección que nos ayuda a brindar sobre el alcance de nuestra agencia. E invitamos, pues, a todos los clientes nuestros a que sigan con esa confianza que han tenido a lo largo de más de 13 años. Estamos seguros que sí. Nosotros vamos a continuar con más de Zona Automotriz, nos vamos a dar. ¡Por el día de seguro en La Nacional! Estas son las novedades de Zona Automotriz. Talleres, productos, marcas y servicios automotrices. Eso es Zona Automotriz. Y en este verano 2024, les traemos esos servicios y esos productos que usted necesita. Vamos a hablar hoy de Stanaday. Un producto que es para protección de nuestros motores, para nuestros inyectores. Pero de eso se encarga la hiena, quien está con su representante, la ingeniera Yaoska Álvarez. Gracias, Mario. Y me encuentro acá desde Taller Padilla Álvarez Laboratorio Diesel. Yaoska, bienvenida. Hablemos de la importancia del cuido de nuestros inyectores. Gracias. Mira, he estado siguiéndonos, ¿verdad? Y he notado que estamos hablando bastante sobre la parte de los aceites, la viscosidad, lubricar los motores. Pero no podemos olvidar componentes tan importantes y vitales en el motor como son los sistemas de inyección, inyectores, bombas. Y pues obviamente no puedo dejar por aparte el turbo, ¿verdad? Así es. Te voy a contar. Stanaday es un fabricante de sistemas de inyección. La primera fortaleza que tiene Stanaday. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo muchos aditivos en el mercado que lo que causaban era corrosión a los sistemas de inyección. Abríamos la bomba en los laboratorios, abríamos los inyectores y resulta que, ¿por qué estaban corroídos? Y es porque estábamos limpiando desde los tanques, pero no estábamos brindando la lubricidad que necesitaba el componente, inyectores y bombas, ¿verdad? Y de esta manera es que tenemos Stanaday como el aditivo premium para los sistemas de inyección electrónicos diésel. ¿Qué pasa? Necesito empezar a utilizarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Ok, la primera vez que el cliente viene, lo primero que nosotros hacemos es indicarle que tiene que utilizar un inyector cleaner, ¿correcto? Pero esto es un hábito, Gina. O sea, el cliente no puede venir una vez, comprar un inyector cleaner y ya. ¿Con qué frecuencia hay que aplicarlo? Nuestros aditivos son los únicos en el mercado nacional que se utilizan cada dos meses o cuatro tanqueadas. Pero se utilizan inyector cleaner y diésel performance de manera intercalada. ¡Oh, ya! ¿Este es cada cierto tiempo o cada cierto kilometraje? Nosotros lo tenemos especificado para usarse cada dos meses o cuatro tanqueadas que normalmente en kilometraje calculamos que es el mismo recorrido. Bueno, entonces, dar el primer paso es venir y colocar lo que es este aditivo para que él haga la limpieza y prepare el terreno. Vamos a decirlo así. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Mira, él tiene una lista inmensa de beneficios. Lo que hace primeramente es mantener alejado ese contaminante que está en tu tanque de tu sistema de inyección. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa con el inyector cleaner, ya, Oja? ¿Cuál es la diferencia? El inyector cleaner va a hacer todos los beneficios que tiene el performance, pero él va a ir a las puntas de los inyectores y los va a mantener limpios. Entonces, ¿qué pasa? Realmente lo que está haciendo es alargando la vida útil de tu sistema de inyección. Si tu sistema de inyección anda en buenas condiciones, tu motor también va a ser más duradero. Pero dicen que hay que predicar con el ejemplo. ¿Te parece que vayamos a colocar este producto al vehículo, a la camioneta de zona automotriz? Vámonos. Vámonos para allá. Estamos presentando Zona Automotriz. Bueno, muy bien. Ya venimos acá a la estación de servicio para colocar el combustible. ¿Qué es lo que procede, entonces, ya, Oja? Ok, te explico. Yo siempre les recomiendo, nunca bajamos de un cuarto de tanque los combustibles, ¿verdad? Siempre mantenemos un cuarto. A partir de ese cuarto, venimos y lo primerito que tenemos que hacer es abrir nuestro aditivo y cuidar que lo quitamos de... No se vaya ningún pedacito. Completamente, exacto, que no se vaya ningún pedacito adentro de nuestro tanque, ¿correcto? Correcto. Hacemos esto y vertimos completas las ocho onzas del aditivo en el vehículo. Muy bien, entonces, a continuación sí procedemos a colocar el combustible. Nosotros siempre recomendamos un cuarto de tanque aditivo y fuleamos. ¿Por qué? Porque lo que queremos aprovechar es un tratamiento para 25 galones que, obviamente, lo que va a lograr hacer es combinarse de manera homogénea dentro del tanque, cubrir el tanque y cubrir todas las líneas que llevan el combustible a nuestro sistema de inyección. Así que, ahí estamos. Inyector cleaner y el diésel es la fórmula perfecta para cuidar su sistema de inyección diésel, electrónicos o, bien conocido, de riel común. Bueno, muy bien. Ya hemos colocado el aditivo en la camioneta de zona automotriz. Nosotros vamos a seguir con más información útil. No se vayan. Y antes de continuar con zona automotriz, queremos brindar nuestro más profundo pésame a la familia Briones, porque esta semana supimos el fallecimiento de don Mario Briones, una excelente persona del mundo automotriz, el dueño de bodega automotriz. Así que, Gina, yo recuerdo el momento en que vos estuviste conversando con él. Así es. Nos recibió. Y bueno, para nosotros, verdad, es una pérdida muy sensible porque él nos apoyó desde un inicio dándonos todos los recursos para que nosotros pudiéramos transmitirle ese conocimiento del mundo automotriz y que sabemos pues será y es una gran pérdida. Será recordado por nosotros y por todos sus amigos y por supuesto por sus hijos que ahorita están al frente de bodega automotriz, Jaylene y Marlon. Vamos a continuar con zona automotriz. Así es. Vamos al corazón de nuestro programa. ¿Qué hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices? Distribuidor automotriz DizAuto. Somos los especialistas en repuestos Honda. Proveemos partes que no encuentras en ningún lado. Envío a todo el país y con crédito disponible. DizAuto. Estamos en Facebook. Cotice hoy. ¿Por qué necesitas que tu carro te rinda más en estos tiempos de crisis? Autopartes Managua. Encontrar la mejor alternativa en repuestos a bajos precios es la solución. Autopartes Managua. Donde encontrarás repuestos, lubricantes y asesoría confiable. Somos la capital de los repuestos de Montoya 4 Alago. Tu vehículo merece lo mejor. Conduce con confianza y llega a tu destino con seguridad. En Taller El Taxista somos expertos en alineación y balanceo, líderes en suspensión de vehículos. Desde ajustes precisos hasta reparaciones impecables. Contamos con piezas nuevas en stock. Tu viaje suave y seguro comienza aquí. Visítanos de los semáforos de Sábana Grande. 100 metros al lago, a mano derecha, frente a Petrogas, costado norte. Llámanos al 88-78-4616. En Casa Pelas somos un equipo dedicado a brindar la seguridad y calidad en tus compras en partes genuinas, llantas, baterías, lubricantes y accesorios. Casa Pelas Repuestos atiende tus pedidos en nuestra central telefónica o bien visitando las sucursales y agencias autorizadas en toda la República. Búsquenos en Casa Pelas. Suficiente garantía. Porque tu seguridad es nuestra misión. Somos Taller La Bendición. Realiza tu inspección mecánica y emisión de gases. En nuestro taller contamos con mecánica general, electricidad automotriz, venta de seguros para tu vehículo, lubricantes y accesorios, alineación y balanceo computarizado en 4D, limpieza y calibración de inyectores. Taller Automotriz La Bendición. Visítenos, kilómetro 14.5, carretera Nueva León. Taller El Guatuso. Amortiguadores y expertos en el tren delantero de todo vehículo. Somos especialistas en refacciones y construcción de buching, repuestos nuevos y alineamos tu dirección con equipos modernos. Visítenos en nuestras dos sucursales, en Carretera Norte y las nuevas instalaciones. Taller Soluciones El Guatuso. Experto es un programa de mantenimiento desarrollado por Excel Automotriz que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees con una vigencia de hasta 3 años y con un descuento de hasta un 20% en todos los mantenimientos que adquieras. Además, congela los precios de repuestos y mano de obra mientras esté vigente tu programa. Si tu vehículo tiene más de 3 años de antigüedad, te ofrecemos hasta un 25% de descuento. No esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización. Este segmento es presentado por Repsol, lubricantes europeos de calidad comprobada. Ingresa a Nicaragua un cargamento de lubricantes sintéticos y semisintéticos, recomendados para el parque vehicular moderno y lo mejor con la aprobación de los fabricantes de automóviles americanos y europeos. Gina está con su representante. Hoy hablamos de Repsol. Bienvenido a Reynaldo. Muchas gracias, bienvenido a ustedes también y muchas gracias a Zona Automotriz por tomarnos en cuenta. Y hoy en día les vengo a mostrar un aceite con su atributo. Incrementa la vida útil del motor, no permite desgaste prematuro en el motor y lo principal es para la flota nueva de vehículos que están ingresando al país día a día. Está homologado por el fabricante de equipo original. Ok, el fabricante de equipo original te dice que uses un 10W30 sintético porque por el tipo de motor que trae, por los materiales, el componente que trae el motor. Ok, el aceite presenta atributos a los cuales protege el motor, incrementa la vida útil del motor, no te bota la presión normalmente y está capacitado para trabajar con el combustible actual que tenemos en nuestro país. Esto es recomendable, por ejemplo, ahorita hay una nueva flota de camionetas que ingresaron al país. Este es el lubricante apropiado. Pero una persona que tenga un vehículo de un año, un poquito más atrás, también puede servirle. Siempre y cuando el cliente ha usado un aceite con la misma viscosidad, el 10W30, puede fácilmente seguir usando un 10W30. Hoy Rexol cuenta con el apoyo directamente de nosotros con ADNAP para... Asesoría técnica. Correcto, asesoría técnica, lo que es full, full asesoría técnica en todo. Y nosotros como importadora ADNAP tenemos la dicha, la dicha de gozar con una relación comercial a como lo es Polaris. Polaris es un laboratorio de Guatemala, lo cual nosotros tenemos hoy en día que tenemos una relación directamente comercial con Polaris. Y esto es para darle un seguimiento a su motor, incrementar, ver cómo está trabajando su aceite, cómo está trabajando su motor y eso evitar un desgaste por una mala aplicación o un mal aceite que actualmente se le ingresa a su motor. Este producto ya lo puede encontrar en cualquier negocio, o sea, en cualquier negocio del país. Está presente. Claro, está presente y donde ve, mire Rexol, va a ver importadora ADNAP presente. Bueno. Estos son productos que vienen con obligaciones actuales, estos se están modernizando día a día, día a día, sale algo nuevo. Entonces, importadora ADNAP se trata hoy de traer lo mejor, lo mejor para el mercado y lo mejor para el público en general. Así es, y extender la vida de nuestro motor y de nuestro automóvil, por supuesto. Muchísimas gracias por esa información, sin duda alguna fue útil. Gracias a ustedes, Zona Automotriz, por siempre apoyarnos y estar presente en las innovaciones que importadora ADNAP hace día a día. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más acá en Zona Automotriz, información útil y de calidad. Ya regresamos. Nos ha dado mucho gusto que nos acompañara en la edición de hoy, que finaliza con esta ambientación, que son productos lubricantes, donde ven ustedes estos grandes bidones, ahí están contenidos los aceites para las industrias y para la maquinaria pesada. Así es, estamos acá despediendo nuestro programa desde las instalaciones de ADNAP. Es una empresa que distribuye distintas marcas. Conocimos hoy de la marca Eurol, tenemos la marca Pemco y, por supuesto, la marca que ya conocemos todos, que es la marca Repsol. Comenzamos el verano, la próxima edición tenemos más contenidos parecidos o iguales a los que vio en esta edición. Zona Automotriz te invita a disfrutar tu verano. Antes de tu viaje, revisa bien tu porrita, verifica los ruidos y cualquier ruidito. Y, muy importante, revisa los neumáticos, porque cuando proteges tu carro, proteges tu familia. Buen viaje, feliz verano.